sectores precarizados, estamos peleando por mantener el estándar de vida o el nivel de vida que teníamos los docentes en una situación salarial que de hace años venimos perdiendo con respecto a la inflación real. Bueno, ya vamos a ir ahondando en cada uno de los temas, ¿no? Federico, ¿a qué sector representa dentro del partido, digamos? Bueno, yo soy, buenos días para todos, para la audiencia principalmente, yo soy coordinador provincial de la Corriente Clasística Combativa, nuestra organización político-sindical que nuclea a los trabajadores, tanto los compañeros ocupados que están en actividad, que están bajo un convenio colectivo de trabajo, que tienen su recibo de sueldo, los trabajadores desocupados y precarizados, que son aquellos que con un gran esfuerzo nuestra organización ha nucleado en pequeñas cooperativas, unidades productivas, hay que ser en adelante todos los días fruto de su trabajo, y también a los trabajadores jubilados que ya no están en actividad, pero que tienen sus reivindicaciones y que ambos consideramos son las tres patas, las tres vertientes que conforman el movimiento obrero en nuestro país. Bueno, Alberto, usted es el secretario del PTP, precisamente, tal vez con una mirada más general, más global de todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, el día primero se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. En ese sentido, nosotros queremos enviar un saludo fraterno y de reconocimiento a la valentía de los trabajadores ucranianos que están defendiendo su patria, enfrentando la invasión de su país vecino, que es un país muy potente, es una potencia internacional, que creemos que en una guerra que han impuesto a ese pueblo injusta, se están defendiendo. Y en ese sentido, hacemos una visión para todos los trabajadores argentinos, que estamos soportando dos flagelos. Uno, que es inmediato y que lo ha reconocido el presidente, uno de los grandes problemas es la inflación. Una inflación que tiene una componente nacional que es cercana al 50% y una componente internacional que se suma, que es del 10%. Inflación que perjudica a los sectores asalariados y los sectores trabajadores, y peor, a los que no tienen trabajo. Y beneficia a ciertos sectores que hoy resisten pagar impuestos cuando se están beneficiando de una guerra que nos viene desde afuera. sectores que están muy privilegiados porque este país tiene privilegiados. Somos un país no pobre, somos un país riquísimo, que está produciendo, digamos, no voy a decir alimentos para 400 millones de personas. Sí estamos produciendo, en muchos de los casos, forraje para otras potencias imperialistas que alimentan chanchos para tener su proteína. Y nosotros tenemos problemas para alimentarnos con la harina o sube permanentemente. Esto es lo que están sufriendo los trabajadores, esta es la visión que tenemos que hay que corregir. El gobierno debe corregir esto para poder que los trabajadores vayan mejor. Ahora, Alberto, dicho así, analizado así, uno hace una mirada retrospectiva y dice, esto no es nuevo lo que está pasando, ya pasó antes, sigue pasando. ¿Por qué sigue pasando? ¿Qué hay que hacer para cambiar esta realidad? Bien, este es el tema, que los resortes fundamentales de nuestra economía no los tiene el pueblo. Hay países que tienen empresas estatales, vamos al caso que siempre se dice Chile, tiene el 30 o 40% de las exportaciones de cobre. En nuestras manos no están las exportaciones de cereales que es nuestro fuerte, sino que queda en un grupo de 10 grandes multinacionales y de sectores que están en el campo, que son los que aprovechan y utilizan a los sectores pequeños y medianos campesinos, y a los campesinos que a la hora de rendirse quedan con la menor tajada. Si hoy la tonelada de sioja se está pagando a 600 dólares, las liquidaciones se hacen muy por debajo a los productores. Y así tenemos productores que se siguen quejando. El otro día, ayer leí una entrevista que el 30% de los campesinos está de acuerdo con cobrarle a estos grandes terratenientes, a estos grandes corporaciones, que se les cobre la sobretasa por la sobretasa. Y a su vez agregar que se les cobre a los que se llevaron el dinero de esas ganancias del país. Entonces, si nosotros tomamos manos ahí, avanzaríamos. Pero si nos quedamos ahí, sería un problema. Y esa es una de las observaciones y críticas que siempre se la hicimos al presidente, del cual, que es parte del frente de todo, del que nosotros pertenecemos. No haber ido a fondo con lo de Vicentín. Que Vicentín hubiese sido una palanca para que hoy esta guerra no hubiese perjudicado primero a la población. Y la harina la podamos consumir, los alimentos los podamos consumir a menor precio. Y a segundo, tener una palanca para controlar a los demás productores. Jaime, volviendo al sector docente, ¿no? Se habla mucho de cambios en la educación. Se están analizando algunas políticas a implementar. Se habla de cambios. ¿Efectivamente se producen? ¿Están bien orientadas a su criterio? No, no están bien orientados los cambios en la educación. En la educación, centralmente, si nos concentramos en lo salarial, ha habido una reapertura del gobierno para todos los sectores de las paritarias. Incluso los estatales, que se le ha dado un 10% más. Y los docentes no han sido llamados para una reapertura paritaria, como han estado los demás sectores. Entonces, si vos empezás desde ahí, desde que hay acuerdos salariales que están firmados debajo de inflación para lo que queda del año, empezamos mal también con los cambios. Y además, tenés que tener la sobrecarga que está teniendo el docente en los distintos niveles, porque nosotros tenemos un país con una clase obrera muy castigada, y esa clase obrera castigada con todas las necesidades está yendo a las distintas escuelas públicas, privadas y a la universidad. Entonces, vos en este momento, como docente, además de garantizar el proceso de aprendizaje en la relación pedagógica, tenés que tener en cuenta otras cuestiones sociales que son muy fuertes y que se ven reflejadas en la universidad, en la secundaria y en todos los niveles, producto de que no se están haciendo bien las cosas de la educación y que están relacionados con el empobrecimiento de los salarios. O sea, cada vez se están achicando más los salarios, más el poder adquisitivo en todos los sectores, ocupados, desocupados, se está achatando la pirámide para abajo y eso impacta directamente en la educación. Entonces, vos podés decir, aumento una hora más, pero son soluciones que no son ni siquiera parciales, son speech, son propaganda para decir estamos tratando de contener los efectos de la pandemia y el problema de la educación pasa por otro lado, pasa por todos los problemas sociales que se expresan en los distintos niveles de la educación, producto de la mala situación salarial que tienen los trabajadores ocupados y desocupados que no les alcanza para llegar a fin de mes y todo eso es trasladado después a la educación. Federico, se habla mucho de los planes sociales, el asistencialismo, se habla ahora de transformar eso, de vincularlo con las empresas para que pase a formar parte del empleo formal, que se busca para que haya más productividad y todo eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Se puede alcanzar ese objetivo? Que imagino que es lo que quieren hasta los propios trabajadores, ¿no? Bueno, primero que nada lo que hay que partir es de dónde está la situación de los trabajadores hoy en día. Primero hay que analizar cómo están los trabajadores. Hoy tenés más de un 50%, casi un 60% de la mano de obra de la población económicamente activa que se encuentra precarizada. Es decir, fuera de convenios colectivos de trabajo, cobrando mucho menos de lo que indica la canasta básica para no ser pobre e incluso para no ser indigente. Por lo tanto, ese más de la mitad de la clase obrera en nuestro país, evidentemente necesita una respuesta. Ahora, hay dos temas. Uno es, con respecto a los programas sociales, particularmente el potenciar trabajo, porque se habla mucho sobre eso. Lo primero que hay que aclarar es que todos los potenciar trabajo cumplen una contraprestación y están trabajando. Eso, como para dejar en claro, no es que no trabajen. Y segundo, hay que ver el problema salarial que hay hoy en nuestro país. Porque, por ejemplo, un trabajador privado de la industria textil, un trabajador de la construcción, un trabajador gastronómico, etc., están cobrando salarios cuya media son los 50.000 pesos. Es decir, que estando en blanco incluso no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Bueno, un docente de acá, de la provincia, cobra eso, digamos. El cargo testigo es de 50.000 pesos. Entonces, esa desigualdad, esa precarización y esa pauperización del trabajo y del salario es lo que hay que corregir en el marco de que hoy hay una puja distributiva muy grande entre los que ganan más y los que no están ganando prácticamente nada. Y los que ganan más nos referimos a la cerealera, a los monopolios, a los exportadores. Como decíamos, y recién ha aclarado Alberto, este año se estiman que van a haber ingresos por exportaciones de 50.000 millones de dólares. Básicamente lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional. ¿Podríamos con ese dinero generar empresas del Estado para, por un lado, ser dueños de lo que nosotros producimos y por el otro, generar trabajo bien pago? Porque la otra es lo que está sucediendo. Que dicen, bueno, vamos a transformar los planes sociales en trabajo. Pero en realidad es parte de la precarización, porque lo que quieren hacer los grandes monopolios, no las pymes, no los pequeños comercios, que ellos se ven afectados por este 50, este 60% de precarización laboral, porque al no tener buenos salarios el consumo cae y, por lo tanto, no hay ventas para que se impulse la economía. El problema es que con los planes lo que quieren hacer los grandes monopolios es que les subsidie al Estado una parte del salario. Es decir, no quieren, en el marco de la crisis, en el marco de los grandes problemas que tenemos saliendo de una pandemia, quieren ganar todavía más y quieren que el Estado les subsidie el salario. Nosotros, la propuesta que tenemos es otra. Que se generen las empresas del Estado y que ahí vayan a trabajar esos trabajadores. Que se generen las cooperativas de trabajo. Que las cooperativas de trabajo sean incluidas en las obras provinciales, en las obras municipales, en las obras nacionales, y ahí generen los puestos de trabajo. No subsidiarle una parte del salario a los grandes empresarios, que con eso lo único que hacemos es agrandar la precarización laboral. Porque hay ejemplos de eso. De hecho, en la provincia hay ejemplos donde toman a los trabajadores que están cobrando el potenciar trabajo por seis meses y después los echan. Y no hay estabilidad y no hay perspectiva hacia adelante. Ese es el problema principal que está en el marco de este debate de si los planes sociales se trabajan, no se trabajan, o a dónde van. Porque primero, se trabajan. De hecho, se trabajan. Y segundo, no pueden servir para subsidiar a los empresarios a una parte del salario. Acá, cada uno tiene que poner lo que le corresponde. Jaime, esto de que se intenta llevar la educación, las escuelas a dobles jornadas, fundamentalmente, y agregar esa hora extra en las escuelas primarias, ¿está bien? ¿Es posible? ¿Es ventajoso? ¿Cuáles son las objeciones que tiene para esa iniciativa? No, yo lo que digo que es una medida propagandística nomás, que una hora de clase en el campo no recupera todo lo que se ha perdido o no con la pandemia, y que el tema principal en este momento de la educación pasa por la situación económica de los trabajadores en general, tanto de los docentes, que están ganando por debajo de la canasta básica en la provincia, el cargo inicial, en la universidad estamos por encima, pero apenas ahí sobre la canasta básica, entonces vos tenés una situación y después los chicos, los alumnos en general, que están pasando por ser parte de la clase trabajadora por una situación económica difícil, donde intervienen en este momento muchas otras problemáticas sociales que se han agravado con la pandemia. Entonces, ¿qué opino? ¿Es una medida más propagandística a nivel nacional para decir estamos haciendo esto por la educación? Pero si queremos hacer algo serio por la educación, tenemos que empezar por mejorar los salarios de los docentes y de todos los trabajadores. Porque en este momento la escuela, la universidad, se ha transformado en una especie de asistente social, donde uno tiene que contener a los chicos en varias problemáticas. Si uno va a las universidades, los comedores están desbordados de chicos que van a comer. Ayer estaba saliendo de consulta en la Facultad de Filosofía, me paro, y ahí a la cola que salía hasta la vereda, la gente comprando un plato de comida más barato que está subsidiado, financiado por la universidad, que es una buena política. Pero entonces las instituciones nos estamos haciendo cargo, y los docentes de una realidad social que no se hace cargo el gobierno, que no se viene haciendo cargo tampoco el gobierno anterior, en un deterioro salarial de los trabajadores en general, que ahí creo que está el norte nuestro, de los docentes como parte de la clase trabajadora, es pelear para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y vivir como merecemos. ¿Y pedagógicamente hacia dónde habría que apuntar, Jaime? Y pedagógicamente, te digo, un trabajador bien pago, y un chico que no tiene tantos problemas sociales va en otra situación a la escuela. No es lo mismo cuando vos estás en una escuela y el chico te está pidiendo permiso para irse un ratito antes porque tiene que buscar los cereales que le dan, o la caja de alimento, o todo que se tiene que llevar a la casa. Un chico que está pensando en la copa de leche, o un pibe que va a la universidad y que tiene que resolver de almorzar con 10, con 20 pesos, estar a un mate o una semita. Lo pedagógico, en este sentido, va de la mano de lo social, porque los estándares que se están dando en educación están relacionados con el deterioro económico y social. Cuando Argentina estuvo mejor económica y socialmente, los estándares en educación eran otros. Bien, les voy a pedir ya para ir terminando una... Es un tema lindo para hablarlo, ¿no? Tiene muchas aristas, ¿no? Una reflexión final. Bueno, ya por este día de trabajo comenzamos con usted, Jaime. Bueno, primero que nada, saludar a todos los trabajadores, a la clase trabajadora en su día, y como reflexión decir, bueno, que nos preparemos para la lucha, que el acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo de ajuste, uno de los sectores apuntados para seguir ajustando y pagar la deuda que tomaron otros, es el ámbito público, son los jubilados, es la educación. Así que, bueno, que prepárennos, porque se viene el momento difícil y la única solución para esto es la lucha y la calle. Federico, suerte de la solución. Bueno, también dejarle el saludo a todos los compañeros trabajadores, a todos los compañeros de la corriente clasística combativa y también a los compañeros del Partido del Trabajo del Pueblo, los compañeros del Partido Comunista Revolucionario. Y, bueno, la reflexión es seguir el ejemplo de los mártires de Chicago, seguir el ejemplo de quienes nos han precedido en esta lucha, porque en su momento, el primero de mayo, ha surgido por iniciativa de la Internacional Socialista, conmemorando a los mártires de Chicago que peleaban por las 8 horas de trabajo. Hoy peleamos por las 6 horas de trabajo para que justamente este problema de la desocupación que hablábamos recién, tenga una solución en cuanto a que se repartan las horas de trabajo en mayor cantidad de trabajadores. Eso puede ser una buena alternativa. Alberto, coincidir completamente con los augurios de los compañeros y los saludos. Y a la misma vez, mañana nosotros realizamos en el Club de Villa Unión de Chimbas un acto político vinculado a este tema. Invitamos a todos los trabajadores. Va a disertar el compañero Federico Suero. Estaremos todos ahí. Y, bueno, decirle a los trabajadores que la única solución es que nos unamos. Como dice aquel gran consigna, proletarios y trabajadores del mundo unidos. Porque unidos los trabajadores pueden acaudillar a distintas clases sociales que hoy están oprimidas por el imperialismo y conducirlas en un camino mejor, un camino de liberación. Eso, en ese sentido, y yo creo que esa unidad debe servir también para que en lo político sepamos discernir que las clases dominantes van armando opciones para seguir, sigamos, detenidos en el tiempo o seguir dando vueltas alrededor de opciones que son de la oligarquía o del imperialismo. Como el macrismo. Y hoy que presentan los determinados medios de comunicación que son monopólicos en el país a un milley que trata de entusiasmar a una juventud que está decepcionada. Nosotros queremos hacer ese llamado y hacemos un llamado al frente de todos para dar batalla a esas ideas para no volver a caer en lo que caímos en el 15. Me dejó con las ganas de hablar de política, Alberto. Pero lo vamos a convocar para más adelante para que hablemos de todo ese tema. Bueno, de acuerdo. Igual que a Jaime, ya por los temas de la universidad, de todos los demás, y a usted, Federico. Así que más adelante seguramente vamos a hablar. Hoy queríamos tenerlo. Bueno, por este día, esta fecha tan especial. No tanto hablar de cuestiones políticas, sino más bien centrarnos en esto que me parece que es meritorio hablar de los trabajadores, ¿no? La gente que es la que le pone el pecho todos los días a la situación, ¿no? Así que muchas gracias por venir y participar. Gracias. Bueno, ahí está entonces la visita acá en el piso. Alberto Agüero, todos los representantes del PTP, Federico Suero y Jaime Barcelona, querían ellos enviar también un mensaje a todos los trabajadores sanjuaninos. Lo que pasa, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta.